Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas, aquí tenemos a Javi Son de Bolsa Son. ¿Por qué lo estamos trayendo aquí? Para que estemos todos en la misma página. Él puso un post diciendo, vamos a buscarlo aquí, mírenlo aquí señores, esto no es mentira, esto no he inventado. Hace unos 5 días, estamos aquí, 6, 5 días dijo, alguien tiene duda de que BTC lo veremos a 35.000 mañana o pasado. Y yo como chismoso al fin, jodedor, malo, dije déjame ver y usé un bot que me recuerda en 2 o 3 días. Y yo puse un recordatorio, no sé por qué no sale aquí, pero yo puse un recordatorio y exactamente ayer el bot me recuerda y mucha gente me lo recordó, de que caímos a los 35.000. Brother, dime, ¿cómo la pegaste? ¿Fue suerte? ¿Por qué? ¿Cómo tú sabías? ¿Tú eres análisis técnico o qué? Bueno, vamos a ver, no, la pegué y de hecho aprovecho y digo que ahora ya estamos a punto de ver un rebote fuerte. Ahora mismo ya estamos en disposición de que la semana que viene, los próximos días tengamos un rebote fuerte en Bitcoin, en criptos y también mercado de valores en bolsa. Sí, tú acabas de cargar, tú dijiste, verá, tú subiste un post diciendo que acabas de comprar. Sí, te lo he respondido ahora también en el mismo hilo donde has posteado, te acabo de responder. Ahí está, ahí estáis viendo el futuro, estoy invirtiendo 5.300 dólares apalancado, que son 136.000 dólares. O sea, es un futuro importante. Lo tengo puesto con stop, por supuesto, porque el mercado está bastante impredecible, pero venimos de un momento en el cual los datos de PIB americanos no son buenos, los datos de inflación no son buenos. La Reserva Federal estadounidense confirma que sube 50 puntos los tipos de interés, es decir, ya se sabía, pero augura problemas con respecto al control de la inflación. Y estamos viendo también que muchísimos fondos, head funds importantes, pues están liquidando posiciones porque la gente está huyendo en pánico. Entonces, es la tormenta perfecta para que todo el mercado corrija con fuerza y nos vayamos a visitar, pues niveles psicológicos, 35.000 dólares aproximadamente. Hemos visto como el Nasdaq ha perdido los 12.000 puntos, pero rápidamente ha entrado volumen institucional y ha vuelto a recuperar medias. Entonces, ahora mismo, precios en los que estamos, mercado de valores y criptomonedas, estamos ante un rebote que yo creo que va a ser inminente. Hoy probablemente terminemos mejor la jornada de lo que ha empezado, de hecho, por eso yo he abierto este futuro, por eso estoy comprando acciones en mercado de valores. Ha habido acciones que ya están recuperando un 10, un 15, un 20% intradía, es decir, han empezado cayendo un 10 y ahora están subiendo un 4, un 5, un 6, un 7. Es decir, yo creo que hoy vamos a terminar mucho mejor de lo que hemos empezado y, por supuesto, Bitcoin lo vamos a ver en torno a los 37, yo calculo. Y la semana que viene probablemente nos vayamos de a 38, 39, 40, muy probablemente. Pero, Adi, ¿ha salido algo, una buena noticia o tú dices que es porque el miedo del mercado no va a seguir cayendo y no queda de otra que volver a subir? ¿O hay una buena noticia, algo bueno por ahí? No, no hay ninguna noticia. Igual que tampoco ayer hubo ninguna noticia para que el Nasdaq corrigiera un 5%, sobre todo cuando el día anterior había subido un 3%, ¿vale? Para que lo entienda la gente, cuando el Nasdaq termina con una vela bonita, con mucho volumen y en fortaleza, lo normal es que haya continuación. Y cuando cae mucho con fuerza, lo normal es que siga cayendo con fuerza. Eso es lo normal. Pero ahora mismo estamos con un mercado extremadamente volátil, tanto en bolsa como en criptomonedas. Lo estamos viendo con velas grandísimas y con sobre reacción en todos los aspectos. Entonces, ya estamos llegando a lo que se conoce como capitulación. Esto significa que ya hay mucha sobreventa en criptos, en bolsa también, y ya empieza a entrar el volumen porque empiezan a comprar las ballenas. Es decir, las manos fuertes empiezan a cargar posiciones porque ya consideran que ya estamos comprando a buenos precios pensando en el largo plazo. Entonces, básicamente, no solo por análisis técnico, que sí también, si vemos el Bitcoin, pues bueno, se nos podría ir un poquito más para abajo, pero ya se ve que empieza a entrar, que cae con menos volumen, que ya está empezando a entrar un poquito de dinero. Pero ya estamos ahí ante el rebote que va a llegar de forma más o menos inminente. Que pueda haber alguna corrección por el camino, seguro. Eso sí, la gente tiene que tener en cuenta que estamos en bear market. Es decir, eso no cambia. Y en todo mercado bajista siempre hay rebotes fuertes. O sea, estamos en un mercado bajista, habrá rebotes por el camino. Podemos seguir cayendo porque nos estamos encontrando con un problema de inflación absolutamente desbocado. Y cuando hay mucha inflación, la Fed lo que hace es subir tipos y retirar estímulos. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Porque ahora, fijaros, me meto en la mente de un estadounidense que tiene un sueldo medio. Se ha comprado hace un año una casa porque la economía estaba muy bollante, porque hay mucho empleo. Se ha comprado una casa y ahora de repente, de repente, le empieza a subir los precios de todo, de todo. Está subiendo los precios del combustible, por la guerra, de las materias primas, de la comida. Y de repente, ahora, esa hipoteca que tiene tan buena con tipo bajo, esa hipoteca va a empezar a subir, a subir, a subir. Sin embargo, los salarios se van a estancar porque las empresas no están ganando más dinero. Entonces, salarios estancados y precios al alza e hipotecas al alza, decidme hacia dónde nos vamos. Nos vamos hacia una posible recesión. Y eso es lo que está anticipando el mercado desde hace ya unos meses. Entonces, la FED, históricamente, lo que hace es subir tipos, sube tipos, sube tipos, intenta controlar la inflación y nos volvemos a encontrar en una recesión. Obviamente, ya hay gente que dice que puede ser lo del 2008. Bueno, la situación es diferente, ¿vale? Dicen que estamos peor. Dicen que a nivel económico estamos peor que en el 2008. Vamos a ver, eso no es así. Lo que pasa es que la gente, hasta hace 6 o 7 meses, el mercado estaba pagando unas cotizaciones en empresas que eran absolutamente ridículas, ¿vale? Y como había mucha alegría, eso también contagiaba las criptos. Por poner un ejemplo, IPO que salía al mercado a cotizar, IPO que doblaba o triplicaba el precio. Lo podéis ver en el año 2020 y en el 2021. Salía cualquier empresa a 30 dólares y en 3 meses ya estaba a 100 dólares. Daba igual lo que hiciera. Empresas de crecimiento, growth, que no ganaban dinero, que sí generaban muchos ingresos pero no ganaban dinero, porque son empresas de crecimiento, que están creciendo, invirtiendo mucho y queman mucho efectivo. No paraban de subir. Y ahí había empresas que estaban cotizando 60, 70 y 80 veces ventas. 80 veces ventas. O sea, empresas que capitalizaban 30.000 millones de dólares y a lo mejor ganaban o facturaban 500 millones. O sea, era absolutamente absurdo. Una locura. Todos esos excesos, todos esos excesos los ha corregido el mercado. ¿Qué nos estamos encontrando ahora? Pues que todas esas empresas han corregido un 80 o 90% que otras empresas grandes, tipo Netflix, tipo PayPal, tipo Amazon, han corregido porque han incumplido resultados, pero que empiezan ya a estar a múltiplos de valoración razonables. Es decir, comprar ahora acciones de Netflix es buena idea. Comprar acciones de Amazon es buena idea. Comprar acciones de Facebook es buena idea. Están baratas. Hace seis meses estaban caras. Ahora están baratas. Entonces, en las criptos ha pasado lo mismo. Tuvimos la euforia hasta el mes de noviembre y del mes de noviembre hasta ahora le ha pasado como a todo el mercado de empresas de crecimiento. Se han ido todas a la mierda. Añádele guerra, tensiones con China, semiconductores, etcétera, etcétera. Tormenta perfecta. Ahora, que estamos ahora en un momento ideal para empezar a hacer compras en spot, no tengáis la menor duda. ¿Que podemos seguir cayendo? Podemos seguir cayendo porque, insisto, seguimos en época bajista. La inflación es galopante, galopante. Pero hemos visto los earnings de todas las fans ahora mismo y, joder, es que Google ha incumplido en algunos parámetros por un 1%. Es decir, que es una empresa que sigue generando cash. Apple lo mismo, Microsoft lo mismo. Y la gente que piensa, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, de que Netflix murió por esta caída que tuvo, como que ya va a desaparecer. No, 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 absolutamente, absolutamente no. De hecho, ahora mismo Netflix, dejadme que lo mire rápidamente, Netflix está en un PER de 16, el earning PER 0. O sea, ahora mismo Netflix está barata. Que no tengáis la menor duda y eso, pues también te puedes poner un bot. No sé si dentro de seis meses o dentro de un año, pero Netflix la vais a ver doblando precio. Doblando. Lo que yo pienso es que no ha salido una tecnología superior, algo superior a Netflix para que tú digas que va a desaparecer. Además, van a lanzar videojuegos que los están testando. Es decir, Netflix es la mayor empresa de entretenimiento doméstico en casa, ¿vale? Y estamos hablando de que tiene un earning PER SER de 16 veces. Capitaliza 80 billion, o sea, que está en precio para comprar ahora. Y fijaros, de hecho, ahora mismo la capitalización en los últimos cinco años, quien compró acciones hace cinco años solo le gana un 12% a Netflix. Y es absurdo porque Netflix tiene 150 millones más de clientes. Eso por la caída. Eso por la caída que tuvo este mes. Bueno, el mes pasado. Bueno, lleva cayendo desde el mes de octubre, que ha caído un 75% de capitalización. Pero vamos, a lo que voy. Ahora mismo hay que buscar empresas que generen, que sean rentables, que generen ingresos y que estén en ratios adecuados. Entonces, todo esto, al final, a largo plazo nos dará mucho dinero. Pero insisto, bear market, inflación desbocada, Fed retirando estímulos. Si nos metemos en empresas que están destrozadas y que son empresas de crecimiento, lo más probable es que sigamos perdiendo dinero. Pero si compramos empresas grandes, que generan beneficios, si compramos criptos sólidas como Ethereum, como Bitcoin... Lo mismo, exacto. Te iba a preguntar que lo mismo aplica para criptomonedas. O sea, este es el momento donde la gente tiene que aprovechar y entrarse en esos proyectos sólidos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo ahora mismo estoy invirtiendo muchísimo en Bitcoin, invirtiendo en Ethereum, invirtiendo en Polkadot. Es donde más dinero estoy poniendo, porque son proyectos que tienen mucho futuro. Luego también tengo mis proyectos más pequeños, como Boson, por ejemplo. Pero todas estas, desde luego, son ganadoras a largo plazo. ¿Nos acordaremos de estos precios? ¿Que podemos ver el Bitcoin a 32.000 puntos? Puede ser. Yo creo que ya estamos en capitulación, yo creo que ya viene un rebote, pero estos precios nos vamos a acordar en el futuro. O sea, porque la adopción es masiva, porque cada vez hay más empresas y más países que empiezan a tomar el Bitcoin como algo serio. Por eso lo quieren regular. En Europa están ya desarrollando regulación para el Bitcoin porque saben que es algo que ya es imparable. Claro. En España, el otro día hablaba con una directiva de Binance. Solo Binance en España tiene más de 3 millones de clientes. En España. O sea, si hoy cotizaran bolsa Binance, probablemente sería más grande que Netflix. A día de hoy Binance. O sea, que podéis imaginar. Y aquí veis, el Bitcoin ya quiere irse a los 36.100 dólares. Bueno, parece que hemos visto lo peor. Sí. Yo creo que ya pasó. Pero es lo que yo le vengo diciendo a la gente de que ahora, en estos momentos, como vemos el mercado así rojo, como vemos el loquito loco con las criptomonedas, que como estamos perdiendo, yo, por ejemplo, ahora mismo, como el mercado está bajito, yo estoy perdiendo. Yo no tengo esa misma emoción de decirle a la gente mira cuánto estoy ganando, pero eso lo que hace es que la gente no entre y la gente lo que se siente esperar a ver el mercado verde, esperar para entrar. Tú le recomendarías a la gente que ahora es un buen momento para ir haciendo DCA, por lo menos. Dollar Cost Average. Para construir una posición, indudablemente. El problema de la gente es que la psicología del trading no la maneja. Entonces, yo recuerdo mucha gente cuando el Bitcoin estaba a 69, que decía, ya esto se va a los 80 y de ahí a los 100 a final de año. Y por un momento, yo incluso lo llegué a decir, estaba todo tan altista que digo, bueno, este año no me extrañaría ver en diciembre el Bitcoin en 100.000 dólares. Plan B, plan B. No me cabe duda. Plan B hizo una explicación así, toda técnica, y dijo, esto en diciembre estamos en 98.000. Para que veáis, para que veáis. Entonces, ahora es todo lo contrario. Ahora todo el mundo dice, no, no, el Bitcoin se va a ir a 30.000. Me espero. Y luego resulta que el Bitcoin empezará a subir, a subir, a subir. Ya se querrán subir persiguiendo el precio a 40, 45.000 dólares. Y lo mismo, como estamos en Bermarket, le vuelven a castigar. Porque ya le hemos visto, hace nada el Bitcoin estuvo a 48.000 dólares. Sí. ¿Cuánto fue? Hace no mucho. Me voy a poner las velas en diario, aquí en Binance. Tuvimos el Bitcoin... No, ahora vivo en marzo. El 2 de abril, el 2, 3 de abril estaba a 48. Y ya la gente decía, nos vamos a 50. ¿Qué ha pasado? Pues de 48 a 35 otra vez, ¿no? Sí. Y bueno, pues... Mirálo aquí el gráfico. El marzo, el último día de marzo, el 29, 47.000. Y ¡bup! Otra vez. Es verdad lo que tú dices ahí. Como que vuelve otra vez cuando la gente lo ve en verde, que ya la gente comienza a decir, no vamos para el 60, no vamos para el 60. Ahí viene el mercado y te clava. Fijaros, os voy a... No sé si se va a poder escuchar porque estoy con los Airpods, pero os voy a poner un audio que yo mandé. Decidme si se escucha, que lo voy a poner aquí con volumen. Decidme si se escucha un audio del sábado pasado. Confirmarme. A ver. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Chilme? ¿Se escucha? Oye, no sé si deberías poner un stop loss en Bitcoin en 37.500 dólares, ¿vale? Hay una amplia posibilidad de que el lunes tengamos mega hostia y se desplome todavía más todo lo demás, ¿vale? Te digo puntos a favor y en contra. Viernes negro, cierre horrible del Nasdaq, mayor caída de Amazon en 11 años, datos de PIB que ya comentamos, inflación, etc. Bueno, y ya se lo explico. Esto se lo estaba mandando yo a un muy buen amigo mío que tiene más de medio millón de dólares en Bitcoin, ¿eh? Es decir, que no es una persona que tiene ahí 2.000 dólares, no, o sea, estamos hablando de una persona que tiene mucho capital. Yo ya le advertí al sábado, claro, le he salvado de perder una cantidad muy importante. Ahora sí que le he dicho, oye, es momento de empezar a construir otra vez lentamente la posición. Ya parece que hemos visto capitulación y bueno, pues parece ser que nos queremos ir para arriba. Pero bueno, insisto, seguimos ahora mismo en Bear Market. Fijaros, ya Apple está subiendo un 1.34, o sea que bueno, parece que vamos a terminar el viernes. Tesla, ¿qué pasa con Tesla? Que tenga a mi mujer haciendo futuro de Tesla. Pues mira, pues Tesla la verdad que se está poniendo otra vez a los 1.000 dólares. Se puso verde ya hoy. Sí, hoy lleva todo el día verde, ha habido mucho ruido con el tema de la compra de Twitter y demás, pero bueno, el mercado a Tesla la ve ya como un valor refugio, o sea, porque todavía está en un Per 118, que todavía está muy cara para lo que vende y tal, pero la gente ya ve Tesla, fijaros que yo he sido muy crítico con Tesla siempre, a mí no me parece, de hecho ni me gustan sus coches, pero ya la gente ve que Tesla... ¿Qué te como así, hermano? ¿Cómo que no te gusta? Pero dale, dale, sigue, sigue. Hombre, hombre, te lo dice alguien que tiene un Ferrari, entonces no me compares. Entonces, lo que pasa es que Tesla se ve como un valor seguro, primero porque tiene al señor Elon Musk, segundo porque ha demostrado una fortaleza tremenda, entonces, cuando hay mucho pánico en el mercado, la gente dice, bueno, pues compro Apple, compro Microsoft, compro Google, compro Tesla, y compro el oro, y compro Bitcoin, es decir, es como el valor refugio, entonces, por eso Tesla va a aguantar muy bien y la volveremos a ver a mil dólares tranquilísimamente, o sea, no tengáis ninguna duda. Me mataste, me mataste con el Ferrari. Óyeme, bueno, ya vamos a ir terminando, yo he ido comprando suavecito, entrando más dinero, voy a ver si hoy entro un poquito más, así por ambicioso, dime, dime, tú en Bolsazón, tú tienes una parte de criptográfica, ¿verdad? Sí, tenemos un apartado de criptos, cobramos 99 dólares al mes, nos ha ido muy bien porque hemos abierto shorts estos días en criptomonedas y hemos hecho buena rentabilidad, operamos en spot y en futuros también, y bueno, pues tenemos lo que llamamos los cimientos de la cartera, Ethereum y Bitcoin, Polkadot, Solana, Terra, y luego algunos proyectitos que nos ha ido muy bien, como Rune, por ejemplo, Rune le hemos hecho un 300%, a mí me gusta mucho Boson, insisto, tiene un proyecto de montar un ecosistema de descentralización, espérate, ¿cuál es? Boson Protocol, Boson Protocol, tiene un ecosistema muy chulo para montar un exchange descentralizado de NFTs, está muy baratita ahora mismo, a 0,62, número 500, no te caes la menor duda de que, sí, sí, pues Boson, acuérdate de este directo, marciano, está a 0,60, las verás a un dólar y no en mucho tiempo, eso es multiplicar casi por dos, acuérdate, échale ahí, échale mil dólares ahí y te acuerdas de mí y cuando coincidamos en el próximo evento ya te invitas a cenar, acuérdate, acuérdate, Boson Protocol, Boson Protocol, le voy a echar un ojo, que me quedan mil dólares en la cuenta para entrarle a algo, pues mira, perfecto, no te embainemos todavía, tienes una buena, está en KuCoin, Boson Protocol, Boson, está en KuCoin. Bueno brother, dale un especial a los marcianos que quieran entrar a tu grupo, ¿qué tú crees? No hay un especial, un 10 dólares por ciento de descuento. Mira, a los marcianos, no tenemos la oferta activa ahora, pero para los marcianos les vamos a regalar una formación en criptomonedas gratis, a los que entren en el canal de criptomonedas. Ok, ¿vale? Ahí está. Entonces, que nos escriban un correo a clientes arroba bolsazone.com, el canal son 99 dólares, un mes, y nos digan, soy marciano, le regalamos automáticamente una formación que estamos cobrando 300 dólares por esa formación, pues se la damos gratis a los marcianos. Clientes arroba bolsazone.com Correcto. Ok, yo lo voy a, esto va a ser un video, porque lo estamos haciendo en vivo, hay 1400 personas, pero yo lo tomo y lo subo como un video aparte, bro, de una vez. Yo me comprometo, le regalamos una formación completa a todos los marcianos que nos escriban, soy marciano, le regalamos la formación en criptomonedas, una formación que está estupenda, ¿eh? Sí, yo la tengo que probar esa para ver qué onda. Venga, pues también te la vamos a regalar. Tienes que regalarme una, le tienes que regalarme una. Dale, brother, muchísimas gracias. Cuenta con ello. Un placer, un abrazo fuerte a todos. Gracias a ti por estar aquí, brother, gracias por tu tiempo. Bueno, señores, ahí lo tienen, duro, duro, duro. Ustedes ven, yo no soy el que más sé, pero yo me asesoro con lo que más saben. Me está entendiendo y ese duro, de verdad, ese duro, de verdad. Va a subir un video de una vez de esto y ahí va a estar el correo, ¿ok? Ahí va a estar el correo y yo le voy a dejar su Twitter. En Twitter, si me siguen en Twitter, ahí el Twitter está, pero estuvo muy, muy interesante. Eso ha sido todo por el video, señores. Vamos a terminarlo. Bye, bye.